Hoy le escribo esta carta, quiero que se la lleve a mis padres Ha pasado varios tiempos y no he podido llamarles Quiero decirle que todo está bien, que muy pronto un día regresaré La vida es dura pero hay que entender que nada es fácil como pensé Y lo que quiero es mirarlos bien, que ya no sufra aquella mujer Igual mi padre sigue con la fe, de que muy pronto yo regresaré No sabía el idioma ni cómo expresarme, ni conocía familia que no era de sangre Los que me dieron taco cuando tenía hambre, que arriesgaban todo y todo por cuidarme Una historia triste, con un alma rota Como una ave que vuela, y nada lo derrota Va volando solo, su dirección ya es hoja Aunque recuerdo verla, que la vida se acorta Volver al barrio donde yo crecí, recordar todo eso por lo que me fui Si les contara no vería el fin, escribir una carta solo para ti Y decirle a mis padres que ya regresé, y darles esa vida que siempre soñé Contarle de las cosas por las que pasé Que nada ha sido fácil desde que marché Varios preguntan si debes saber, yo no sé cuánto, yo no lo sé El día que cumpla lo que un día soñé, será hasta cuando yo volveré Una historia triste, con un alma rota Como una ave que vuela, y nada lo derrota Va volando solo, su dirección ya es hoja Aunque recuerdo verla, que la vida se acorta Esta canción, carnal, se le dedico a mucha gente que se vino pa' acá Sin nadie, esta canción es del barrio, carnales, de la gente Esto es tristeza, carnales, muchas gracias ¡Gracias!